Primer conejo de la mañana, trabajando para esto Ha salido un alivio para la chica, la alivio y el alivio para el perro Audi Ah para mi a escale, aquí va, no me moví todavía Asesino Ahí va por derecho, ahí va por derecho Ya estamos en otra cacería como cada domingo, muchas gracias por el apoyo que nos dan Es por esa razón que nosotros estamos saliendo más, aceptando invitaciones que nos hacen Correctamente Qué, tan enojado que está Que hoy día ando con otro Con otro armamento Con otro armamento Pero bueno, vamos a comenzar con esta cacería, espero que apoyen con su me gusta, su comentario En esta ocasión andamos con los perros vigles Y... Y unos libreros más Unos libreros más Y yo Eso, que no pilla conejos Así que vamos a comenzar y espero que sea un video entretenido para que todos ustedes lo disfruten en su casa Así que ya comenzamos Y aquí se metió, papá Búscalo, búscalo, Sofía Ya chique, ya chique Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Aquí está, aquí está, por aquí está, por aquí está Por aquí está Aquí se metió Osepa Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Búscalo, búscalo, búscalo Por aquí se metió, por aquí se metió Ya Catalina, ya Catalina Búscalo, 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 búscalo Ya Sofía Ya Sofía Acá se metió Aquí viene, aquí viene, aquí viene, socio Ya Sofía, ya Sofía, ayúdale, ayúdale, ayúdale Ayúdale, ayúdale Aquí Va para adelante cabrón, va para adelante, vaya Le tiró el corte el león ahí Se le salió por el lado de allá, el perro lo sacó para el otro lado, lo sacó para el otro lado el perro. Aquí salió. ¡Qué honesta, qué honesta! Qué honesta, aquí. ¡Alvellanos! Primer conejo de la mañana. Trabajando para esa. Gente bastante mentirosa. Sale una libra, así que la libra el perro. Agustín. ¡Golol! ¡Ahhh! ¡Por la mierda de aquí! ¡Ahhh! ¡Por ahí para allá! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por la mierda de aquí! ¡Tú! 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 ¡Sofi aquí! ¡Sofi aquí! ¡Por allá! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Ash! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí! ¡Aquí se metió! ¡Aquí viene! ¡Taira! ¡Vaya! 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 ¡Era otra ese socio! ¡Aquí viene otro! ¡Estaban todos aquí por socio! ¡Vaya! Nos voy a pasar el correo ¡Ahí va! 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 ¡El caer! ¡El cocillón! ¡Cáguenle! ¡El que baja con el cocillón! ¿No lo mueve ahí todavía? ¡Ahí viene el chiqui, papá! Si no lo pescan ahí, no lo agarran nada ¿Ah? Mira para acá, mira, para acá... Los pescan allí... ¡Arriba arriba! ¡No pillaron, lo pillaron! ¡Lo pillaron! Guaya! ¡Yuuh...! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Habar! 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 ¡Lo me co! ¿Cuál lo pescó? Taira, Taira, güey Uy, está la perra, miércoles Taira, ven Venga, pa' acá Oye, la vi como Le puso una acelerada Pa' acá donde venía el conejo Ahí va, por dentro Ahí va, por dentro Cuchillón Ya, ya, aquí está Eso, eso Ya, yo no voy Aquí está, aquí está, Taira Acá está otro Ah, el socio salió pa' la calle Qué bueno Lo pilló el perro, güey Ahí, al lado de adentro está, venga Al lado de adentro Ahí está, ahí está, mira Cuidado, tíralo Más pa' atrás, más pa' atrás Oye, ahí Ahí, mire Métete, métete más delante Si adentro está pelado aquí Justo ahí está Allá, mire El perro andaba con otro conejo Allá se le salió Mira, allá se metió Después lo vamos a ver Ponte por fuera Ahí viene, ahí viene pa' acá Ahí viene pa' abajo La Sofía, esta perra, miércale ¿Por qué no nos ladra? Van a salir pa' arriba, pa' acá Aquí está, aquí está Ahí, allá Ahí lo lleva, ahí lo lleva Uu, uu, uu El Sofía lo lleva cortito, papá Ahí va pa' acá, ahí va pa' acá Ahí va, ahí va pa' acá Allá El bigoto ya Sí, es uno blanco Aquí pasó, ahí pasó Más allá, más allá, más allá Ahí lo pillaron 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 Corran pa' acá, corran pa' acá Andrés, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Va pa' alantito Va el perro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, goló! El perro, miércale, suplado Allá, allá No, si van perros para abajo, oye Más allá, más allá, más allá ¡Ah! ¡Ah! Pasó para abajo Ahí viene pa' abajo ¡Ah! ¡Ah! Y el otro que está allá ¡Ah! ¡Ah! Yo me sé que hay más de uno ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Está izquierdo! Ya va, este es suyo ¡Ah, ya! Ahí está el otro conejo Estaba muy lejos ¡Ja, ja, ja! Echémosle allá Los perros ahí Sí, vamos pa' allá ¡Ah, está el otro! Allí En aquella mancha Repasemos la casa igual Pa' que se motiven los perros ¡Ah! ¿Por qué no se motiven los perros? ¡Ah! Tiene que andar ¿Cuándo los conejitos ess? ¡Ah! ¿Qué? Clear hasta la zat Que en la policía ¡ wanting Sí, sí! ¿Qué? ¿Pero qué no rissoní un perro? Ah, no lo pide rápido ¿Tienealım there a ruededro? En la mora de allá, mire. ¿Sigue dónde está mora? Ahí está la mora, chico. Allí hay un zanfóncito, allá en Salos Polines, hay un zanfón y también se imagina con eso. ¿Y ahí pasa? ¿El camino va allá o no? El camino pasa allá. ¡Allá va! ¡Corre Taira! ¡Ay, que va atrás la perra miércales! Le gano aquí la... En esta, la perra grande. ¡La huella! Allá delante corre una cuestión, cabrón. Allá corre un conejo. Allá va, mira, allá va. Allá se metió. Yo lo había loreado que era conejo. ¡Va para atrás, va para atrás! ¡Ah, allá! Se salió allá, pocaño. ¡Ven a grabar, ven a grabar! ¡Ven 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 a grabar! Se le salió la perra. Por lo menos salieron para que no echarle. Capaz que esté ahí. Capaz que está ahí. No sabemos. Así son buenos los perros, que sean buscadores, ladradores. Pero así, aquí juntitos. Que no salgan nada. Ahí está, saltó por arriba los perros. ¿Qué tal el conejo ahí? ¿Lo pillaron? No, no, no. ¿No ha sido un video? Por aquí nos vamos a ir despidiendo. La cacería estuvo bastante buena, bastante entretenida. Al final nos esperaron acá con almuerzo. Y nos quedamos conversando hasta tarde. Así que espero que haya sido entretenido. Le damos las gracias a Andrés, quien fue quien nos invitó. A Diego también, que es el dueño de casa. Así que muchas gracias muchachos por la invitación. Ojalá poder hacer algo más adelante también. Y bueno, vamos a irlo dejando por aquí. Papá, ¿usted quiere decir algo? Sí, no, muchas gracias a todos los amigos aquí. Muy buenas personas. Agradecidos. Esteban los amigos aquí. Bueno, le vamos a todos. Nosotros siempre somos bienvenidos. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Siempre somos bienvenidos. Así que no hay problema. Siempre donde vamos nos reciben muy, muy bien. Así que le damos muchas gracias a todos. Como si fuéramos de la casa. Exacto. De verdad que se siente muy, muy bien. La pitigua. Por aquí lo vamos a ir dejando. Nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado, pueden dejar su me gusta, su comentario y cualquier cosa. nos vemos en el siguiente domingo, en la siguiente casería. Así que sin más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¿Y lo que ha pasado pasado ayer? ¿En qué le pasa tan serio que lo veo hoy día? Estoy enojado, que paro. Dos kilómetros hacia la cordillera. Nada, por allá. Cerca del límite con argentinos.